Los estudiantes de la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares en Pérez Celedón, que lograron el primer lugar en la categoría Innovación e Impacto en la Expo Joven Nacional 2019, entregaron un presente a TV Sur Canal 14. Ellos utilizan piezas mecánicas que ya no sirven y crean diferentes artículos. En este caso, crearon nuestro logo con este material que usan. La entrega la hicieron a nuestro gerente general, Franklin Granados, gracias a estos jóvenes, quienes están creciendo con su empresa. Gracias por ver el video.